la posición y a lo que pueda hacer finalmente o no el señor Pedro Castillo de llegar a ser gobierno. Pero hablando con toda franqueza, yo soy plenamente consciente del miedo que infundieron a un sector de la población, la prensa, del miedo que infundieron, pero ese miedo no caló a nivel nacional. Y fíjense ustedes, Pedro Castillo ganó sin prensa, por eso yo le digo aquí una verdad, el poder de Pedro Castillo no está ni siquiera en la gente que lo rodea, el poder de Pedro Castillo está en la población. ¿Y en Vladimir Serrón? No, y de manera que... ¿Y en Vladimir Serrón? ¿Qué representa Vladimir Serrón? Ahorita le contesto, de manera que si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar, correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr. No es como en otras épocas, que los no golpes de Estado, en donde celebraban el golpe, no, eso no es. Lo de Vladimir Serrón, está bien que usted me pregunte, porque prácticamente pues ahora ya no tienen algo que preguntar, ¿no? Y dice, ¿qué cosa es si allí Pedro Castillo está con Vladimir Serrón o con cualquier otro, no? Esto, ustedes saben que Pedro Castillo está distanciado de Pedro Serrón, tal es así que Pedro Serrón, o digo, el señor Serrón, saca sus comunicados, ¿no? En contra de Pedro Castillo y en contra... ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está Vladimir Serrón de Pedro Castillo? Bueno, están distanciados totalmente. Ahora ellos están distanciados totalmente. El que ha ganado la elección es Pedro Castillo. ¿Se va a abrir de Vladimir Serrón? Mire usted, no solamente de Vladimir Serrón, sino con todos aquellos que están cuestionados en la justicia, que resuelvan sus problemas judiciales allí en la justicia. Como algunos congresistas de Peruliva. Así es, ¿no? Nosotros de ninguna manera vamos a proteger, vamos a tolerar, ¿no? Estas personas que están cuestionadas con la justicia, por ejemplo ahora. ¿Y por qué no lo dice abiertamente el señor Castillo? ¿Por qué no sale y explica y dice, bueno, yo hago un deslinde del señor Serrón y compañía? Sí, lo ha dicho, sí lo ha dicho una y mil veces, lo ha dicho una y mil veces, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este proceso están enfrentados dos personas, la señora Keiko y el señor Pedro Castillo. Muy bien, Pedro Castillo no tiene ni siquiera una denuncia policial. Pedro Castillo, ¿no? El rondero este va a ir a ocupar el Palacio de Gobierno y la señora Keiko tiene que ir donde Vladimiro Montesinos no quiere que vaya.